En 2014 hubo un incendio gigantesco, de hecho es el incendio más grande en entornos urbanos que ha afectado a una ciudad en Chile Sean bienvenidos todos a un nuevo video, mi nombre es Noé y en el día de hoy ando paseando por Valparaíso Quiero mostrarles mi ciudad natal, aquí nací, tiene su encanto esta ciudad a pesar de que ha sido bien afectada por todo lo que fue la crisis social que vivimos hace aproximadamente un año Y también por supuesto por la pandemia y quiero mostrarles realmente parte de ese encanto que tiene Valparaíso tiene múltiples cerros y por ende la forma de conectarnos de poder caminar, de poder trasladarnos de un lugar a otro es a través de escaleras como esta Recuerdo los veranos de mi adolescencia, estar con mis amigos compartiendo, disfrutando el buen clima que tiene esta ciudad Porque la verdad los veranos son secos, no tienen temperaturas muy elevadas y los inviernos también son bastante moderados, no hace tanto frío Una de las cosas que me encanta de Valparaíso es su arte urbano Hay mucho graffiti, mucho arte plasmado en sus paredes, en sus murallas Y es algo que también atrae a muchos turistas y que ojalá que se siga potenciando mucho más De aquí también han salido artistas que hoy en día pintan en Europa, pintan en Estados Unidos, pintan en un montón de lados La verdad es una galería de arte en la calle Obviamente también hay otro tipo de rayados y pinturas que quizás no embellecen tanto la ciudad Si hay obras muy bonitas, incluso fachadas de edificios pintadas completamente Valparaíso es una ciudad caracterizada por la actividad portuaria y también por las universidades Que sobre todo en los últimos años han desarrollado muchísimo La población de la ciudad es de unos 300.000 habitantes, tiene 42 cerros Tiene una geografía que la hace muy similar a lo que sería un anfiteatro Mirando hacia el océano pacífico y en año nuevo se ve espectacular A mí personalmente no me deja de sorprender año a año que miro los juegos artificiales desde miradores, desde las partes altas Cómo se ve esa bahía adornada, embellecida, los barcos en el océano con sus luces lanzando los fuegos artificiales Realmente es un panorama increíble, de hecho vienen muchos turistas de esta ciudad precisamente a pasar estas fiestas de fin de año Como pueden ver, múltiples colores, como dice la canción, mi Valparaíso, puerto principal, múltiples colores Muchas casas muy coloridas Y esto por el mito que los navegantes llegaban a la ciudad, veían sus casas, llegaban a sus hogares, llegaban donde sus familias Ese es el dicho popular, lo que se dice ahí que es la razón por la cual Valparaíso tiene sus casas pintadas de múltiples colores A mí personalmente me gusta, me parece bien pintoresco, bien característico de la ciudad La forma con la cual se mueven los porteños a través de los cerros son con micros Que en otras partes se conocen como bucetas, guaguas, camiones Dependiendo del país en donde ustedes estén seguramente van a saber de lo que estoy hablando Los ascensores no alcanzan a conectar mucho porque cuando fueron creados los cerros tenían una extensión mucho más pequeña Pero hoy en día la gente se ubica hasta en las puntas de los cerros Entonces literalmente no debe alcanzar a cubrir más de un cuarto de un cerro Muchos recuerditos que se llevan los turistas, vienen ahí imágenes de los ascensores Actualmente deben haber operando unos 8 o 9, son muy viejos, han tenido que pasar por un proceso de restauración Y los otros medios que también se ocupan para movilizarse son los colectivos o taxis colectivos Que son taxis que se comparten y también los trole buses o troles como les decimos acá a todo el mundo Popularmente, comúnmente y que andan solamente por el centro de la ciudad Aquí somos porteñas, yo voy a morir en mi Valparaíso querido, aunque esté como usted Claro, bajo y subo Baja y sube, ya está... Ya, ya, no, no, no es problema, es costumbre Y nací aquí, yo voy a cumplir los 80 en abril Ah, vivió de todo, vivió los incendios, todo Todo, 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 todo Valparaíso lamentablemente es conocida también por sus calamidades, por las tragedias que han afectado a esta ciudad En 2014 hubo un incendio gigantesco, de hecho es el incendio más grande en entornos urbanos que ha afectado a una ciudad en Chile Y es parte de algo muy común acá, que en verano suelen haber incendios forestales que se inician en las partes altas de la ciudad El incendio del 2014 se inició en las partes más altas y se fue extendiendo a través de muchos cerros Y realmente hubo muchos afectados, era como una zona de guerra, uno miraba en la noche ahí desde los otros cerros Menos mal, el cerro donde vive mi madre no se vio afectado Pero desde ahí teníamos una vista, una panorámica de lo que estaba pasando en los otros cerros Y era como una zona de guerra, era como que estuviésemos siendo bombardeados De hecho los balones de gas se explotaban y se veían las explosiones Y la verdad fue algo muy triste El tema de los incendios no es algo nuevo, de hecho esta zona se llamó, se bautizó por los indígenas como Alimapu Que vendría a ser tierra quemada Y ha sido parte de toda la historia que se ha venido documentando desde hace muchos años Incluso por la misma razón en Valparaíso se creó la primera compañía de bomberos de Chile A finales de 1800 porque hubo un gran incendio que afectó a la parte baja de la ciudad En donde se habían afectado unas 50 viviendas Es algo que pasa acá, es algo que ocurre y que todos los porteños lo vivimos Y que todos los porteños sabemos que pasa Aquí se encuentra mi cerro natal, Cerro Playa Ancha Ahí al frente se encuentra, como pueden ver, la magnitud Es el más grande de Valparaíso que alberga más cantidad de población Ahí nací, ahí crecí, ahí me jugué mis primeros partidos de fútbol en la calle Corriendo calle abajo en busca de la pelota porque siempre me mandaban a mí porque era el menor Vistas maravillosas también se pueden encontrar desde las diferentes panorámicas Desde los diferentes miradores que se encuentran en los cerros Cada vez que bajaba al plan veía todo el océano pacífico Y eso era algo que realmente valoraba y disfrutaba muchísimo Me encantaba poder todos los días cuando estudiaba en el plan de Valparaíso Bajar, oler esa brisa marina, disfrutar esos paisajes maravillosos Que en lo personal creo que es una de las cosas que más me gusta de Valparaíso Siempre encontramos perritos en Valparaíso, en todos los cerros hay un montón de perros Varias historias de perros que incluso los turistas se los han llevado a sus países Se ganan sus corazones por su ternura, por su amabilidad Miren que hermosura de perros Acá atrás vemos muestra de la inmigración que hubo a la ciudad Vemos una arquitectura con estilos europeos Y en esta zona, en las partes bajas de los cerros Se construyeron algunos palacetes que a día de hoy se mantienen Y que son atractivos turísticos Sin embargo se diferencia mucho de lo que hay en las partes más altas de los cerros Hay campamentos que son lugares en donde hay poco acceso a electricidad O se dificulta mucho más el acceso a ese tipo de servicios básicos Y es un poco de la estructura de cómo se fueron formando las viviendas Este tipo de estructura, las casas A través de los 42 cerros que conforman esta ciudad Algunos datos interesantes, algunos datos curiosos de esta ciudad Es que Valparaíso fue pionera en varias cosas Como les comenté, el primer cuerpo de bomberos se fundó acá Pero también el periódico, el diario de habla hispana más antiguo Se fundó acá en Valparaíso que es el Mercurio Que si bien el diario hoy en día se relaciona con manipulación de información Muchas veces o con ser como un poco la vocería De las clases más acomodadas del país Y de tener esas problemáticas que no nos vamos a meter a opinar Ahí simplemente estaba dando el dato histórico Que es importante igualmente que el primer diario de habla hispana Que aún se mantiene circulando haya nacido acá en esta ciudad También dato interesante de mencionar Es que Estados Unidos estuvo a punto de declararle la guerra a Chile Por una riña que se ocasionó acá en Valparaíso En un bar de Valparaíso murieron dos marinos norteamericanos Y en ese momento Estados Unidos estuvo a punto de declararnos la guerra a Chile Obviamente ahí hay todos unos intereses políticos Pero es interesante que hayamos estado a punto de iniciar una guerra por un conflicto Que se ocasionó en un bar acá Valparaíso es una ciudad también que alberga una vida nocturna muy movida Sobre todo con la vida estudiantil Con las universidades que hay Acá pueden ver todo lo que es el puerto Eso en algún momento brilló En algún momento significó una gran riqueza para Valparaíso Un gran desarrollo Un poro también muy atractivo para diferentes inmigrantes que llegaron Porque Valparaíso es una de las ciudades que albergó mayor inmigración De personas que venían de Europa, de Estados Unidos Por el comercio que se desarrolló acá El comercio que se desarrolló en el puerto Y eso fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan podido apreciar un poquito de esta belleza Que yo personalmente en mis ojos puedo apreciar La belleza de Valparaíso Mi puerto querido Mi puerto que me vio nacer Quise mostrarles un poco de esta ciudad Algunas perspectivas Algunos puntos turísticos Sin duda queda mucho por recorrer Queda mucho por visitar Por mostrarles Coméntenme acá abajo en los comentarios Si es que quieren ver más videos de Valparaíso Si es que les gustaría ver quizás algunas perspectivas de miradores Podemos hacer un recorrido por miradores ¿Qué les parece? ¿Les interesa el plan? Coméntenme acá abajo en los comentarios Espero que les haya gustado este video Espero que lo hayan disfrutado Espero que haya sido interesante también Y por qué no que hayan aprendido algo nuevo sobre esta ciudad Y si es que en algún momento llegas a venir a Chile No olvides pasar por esta ciudad Porque tiene una historia muy interesante Y también tiene su encanto Muchas gracias por ver este video Suscríbete al canal Dale me gusta a este video Dale mucho amor para seguir haciendo estos videos Para seguir comunicando todo esto con ustedes Les mando un gran abrazo Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.